Mérida, 33 grados centígrados dólar, 19.17 dólar barra euro, 22 euros con 28. El cantante Julio Preciado informó a través de su cuenta de Facebook que se encuentra internado en un hospital en terapia intermedia. Esperando tener una pronta recuperación con el apoyo de mi familia, pero sobre todo con el de Dios, de momento estoy en terapia intermedia. Publicó el cantante junto a una foto en donde se observa acostado en el cuarto del hospital con suero y oxígeno. El ex vocalista de la banda El Recodo, no especificó las razones por las que se encuentra bajo vigilancia médica. Back to Top